que vamos a iniciar vamos a iniciar halo combat involvement halo CE el primer halo pues pilar de autumn cortana solo quiero saber si siguen ahí los dos sabemos la respuesta ha sido un salto a ciegas como ha llegado primero sus naves siempre han sido más veloces definitivamente a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra hasta que frenamos nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro nos esperaban al otro lado del planeta cuál es la situación estamos eliminando su escuadra de reconocimiento nada grave pero se aproximan varios grupos de combate de clase ccs tres naves insignia por el grupo y está aquí dentro de unos 90 segundos porque yo me jugué halo rich halo rich es primero que la historia canon así que no sé si hay indicios demos la bienvenida a nuestros amigos vaya el juego realmente se ve muy bien a pesar del tiempo que tiene 20 años 20 21 años creo que tiene se ve realmente bien ok 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 espérate que hay que hacer escape intacto cuando las fuerzas del covenant aborden tu nave 15 minutos ok 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 no sé si es por el remaster no sé si es por el remaster pero se ve muy bien vaya si es la neta si le falta ambientación pero es de época se nota que es de época está bien ahí están dentro yo ok 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 y me les voy toque deir de método Sentimos las prisas, jefe maestro. Estamos un poco liados. La desorientación pasará enseguida. Bienvenido, señor. Enseguida le tendremos preparado. Jefe, eche un vistazo por la sala. Tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña. Bien, gracias, señor. Estoy ajustando sus monitores de energía, señor. Ok, ok. No me dejan moverme. Ok, me está subiendo energía ahí arriba. Excelente, excelente. Salir del criotubo. Ok, ok. Cabe destacar que estoy jugando en PC, evidentemente. Le he dado una dosis doble de estimulante. De una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo. Ok. Muy bien. Tengo que ir arriba. Antes de, vamos a explorar un poquito aquello aquí. Parece que habían otros partanos aquí. Otros combatientes, al igual que yo. Aún no me dejo por ahí. Suelta. ¿Este? Ah, ahí está, ahí está, creo. Mira. Ya sé que los técnicos de armamento suelen ocuparse de los sensores de objetivo, pero vamos mal de tiempo, jefe. Mire los paneles intermitentes para fijarlos como objetivos. Cuando los fije, cambiarán de color. Apunta cada una de las luces intermitentes. Vale, muy bien. Señor, recibo algunos errores de calibración. Voy a invertir el ángulo de visión a ver si le parece mejor. Vije las luces intermitentes como objetivo. Fuck. ¿Está mejor así o lo vuelvo a cambiar? Pulsando para probar de otra forma. Vale. Vuelvo a mirar arriba y abajo. Lo dejo así o lo vuelvo a cambiar. Así, así. Vale, dejaré el ángulo de visión normal, pero si quiere lo puede cambiar más adelante. ¿Neta se puede invertir? Puntos para las pruebas de escudos de energía. Sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía. Puedo modificar la inversión. Equipos de combate alfa a sierra. Ok, ok, ok. Nave de abordaje del pacto aproximándose. Prepárense para hacer frente a los intrusos. Ok, ok. Estoy listo, estoy listo, listo. Hola, güey. No tengo arma. Colóquese sobre el cuadro amarillo. Será solo un segundo. Vale, ajuste sus escudos de energía. Uuuh. ¿Qué? Primera vez que juego Halo. Este Halo. Bien, señor. Bájelos para probar la recarga automática. ¿Y qué? Uy. Ok, parece que funciona. Está subiendo, está subiendo. Se recargan normalmente. Todos los indicadores en verde. Puente a Crio 2. Aquí el Capitán Case. Envíen al jefe maestro al puente inmediatamente. Capitán, tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas y... Ahora mismo, soldado. A la orden, señor. El Capitán parece nervioso. Mejor que vayamos para allá. Ya le buscaremos armas luego. Vale, pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando. Buena idea. Mejor que vayas a tu grupo de evacuación, Sam. Afirmativo. Solo tengo que reiniciar el ordenador y me largo. Están bien raros. ¡Ah! Verga. Verga, 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 verga. Vamos, tenemos que largarnos de aquí. Es que el Capitán Case... No mames, estamos justo debajo de ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, valió verga! ¡Aberta! ¡Ay, cabrón, 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 cabrón! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ah! Abre, abre, abre Ay, fuck, 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 fuck No, va a ser imposible este pedo Ok, vamos, vamos Ay, güey, ay, güey, no mames, ahora que hago, ok Abrete, abrete Me ayuda, ay, quítense a la verga, quítense a la verga Capitán Ay, puta madre, ¿dónde está, capitán? Pues, puta madre, ¿dónde está? No, 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 aquí no, ay ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Por aquí? Dale, 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 muévete Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Ya me jugué el Rich Estás en el pasado prácticamente, ay, güey Ay, no, no, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ok, no pasa nada, no pasa nada ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, y luego ¿Y? ¿Dónde? ¿Aca? Ah, no, claro Capitán ¿Puedes ser capitán? ¿Tú eres el cap... no, tú te ves igual ¿Tú te pareces? Ah, aquí estás ¿Qué anda, güey? Ah, es Case, es verdad, es Case Que juego tan fea tengo De verdad Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alpion Me conformo con tres Más bien cuatro blancos ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti Me has echado de miedo Ja, jaja La duración de transporte Ha sido de производo una carga de antimateria officer, el cañón principal está desconectado Capitán, esa era mi última opción ofensiva Está bien Omegás grabando a protocole Colo Artículo 2 Abandonamos el automo Tú también Cortána ¿Y usted, que va a hundirse con la nave? eso podríamos decir Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizarle Con el debido respeto, señor, son bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada, y por eso te vas de la nave. Es verdad. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. Vaya, qué cosa. Me la tengo que llevar otra vez. Otra vez. Ya me la llevé una vez, no mames. Ok, ok. Llegamos que sí. Venga. Buena suerte, jefe. Excelente. Ay, vete a la verga. Me manda la guerra sin pistola. Ok, vamos a ver. ¿Cómo le he dado en su madre? Ay, ya vi. Y ahora con la cu... Ahora es el pendejo. Esos marinos necesitan ayuda. GP, haz todo lo que puedas. Simón, simón, simón. Ay, perdón, compadre. ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Vamos, 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 vamos a ver. No, men, no lo sabes. Ah, sí, mamá. Sí, mamá. Ok, no puedo avanzar aquí. Ay, hijos de perra, no. No te preocupes, compadre. Que me nos queda... Ok, hay que ir por acá. No seas... Dale, dale, dale. Sin miedo al éxito, papá. Vamos, vamos. Quítate. Ya sé que eres tú, baboso. Ok, carga, carga, carga. Muy bien, vamos, bien. No te preocupes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, ya vine, ya vine, compadre. Ay, joder. No me da, no me da, no me da. Ok. Ok, parece que... Ok, tengo que llegar por acá. Ok. No mames, es un puto laberinto. Ay, ¿qué está pasando? Ok. No eres puta. Ok. Ok. ¡Órale, puta! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, puta! ¿Qué pasó, compadre? No que muy lion, no que muy lion. No, ¿a dónde vas, pinche p... Ok, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Hijo de su puta madre! ¡Vamos! ¡Muéte, muéte! ¡A eso me refiero! ¡Cúbreme! ¡Fuera, muera, muera! Hijo de su puta madre, hijo de su puta madre Ok, ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar Las cápsulas de salvamento están despegando el telas de la gana, con puertas cerrándose El facto está destruyendo las cápsulas de salvamento, sin duda no nos quieren en ese anillo Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave, sigue el punto de navegación y llevará una salida No mames Punto de navegación, ok Punto de navegación, ok Supongo que tengo que ir aquí Uy, 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 uy Ay, no estas mamadas, estas mamadas Uaaaay Hijo de su puta madre, hijo de su puta madre, hijo de su puta madre Es como, es como alguien Literal es como alguien, bueno Activando rastreador de movimiento, busquemos una salida segura Los tenemos encima, busquemos otra salida Ok, ok, llegó, ay, corta nada Estamos demasiado cerca, hay que buscar otra rupa Si, 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 ya se, ya se, ya se, ya se Todo despejado en el rastreador de movimiento Espera, tenemos que pasar por esa puerta, pero está dañada por una explosión Analizarlo El mecanismo de control de la puerta está desconectado, aunque muy dañado, deberías poder echarla abajo golpeándola con el arma ¿Cuál está? ¿Cuál está? Ok, ya está Ok, ok, ok Ok, ok, ok Me lo chingue Ok, ok, ok Me lo chingue Por aquí Ok, por acá, por acá, por acá, por acá Ok, tengo enemigos al frente Muy bien Parece que el pacto quería pillarte desprevenido No mames, tuve que recorrer Todo nada más para esto Bueno, sonó un chingo, yo me voy Equipos de combate, sierra a Víctor, prepárense para evacuación Uy, se murió Deme ¡Oh! Verga, 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 ¿a qué voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde? No, 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 no Tengo que avanzar por aquí, creo Tengo que avanzar por aquí, creo Sí, muy bien, muy bien No, 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 no ¡Mucho! Es una puta madre Es una puta madrejo, es una puta madrejo, es una puta madre ¡Ay! ¿Dónde? 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 Hombre, no le saben ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Me tardé mucho? Me tardé mucho, me tardé mucho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, 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 vamos a llegar Wow, esa estructura esa que es gigante Nooo ¿Dónde voy a caer en la estructura? ¿En el anillo? Sí, ¿no? Sí Uy, sí, sí, sí Vaya, qué graficazos Uy, que me va mal Uy, que me va mal Uy, que me va mal Oh Oh, excelente Excelente, excelente Va a caer ese techo Vamos, lo vamos a caer Hijo de la chica Hijo de la chica Va a voler, va a voler, va a voler, va a voler Va a liberar, naturalmente ¿Jefe? ¿Jefe, me oyes? Por fin ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Despertado Sí Anda bien ¿Tú? ¿Qué tal? Oh, Dios Lo demás El impacto No hay nada que hacer Ay, cuando es nebonia Pero ¿Qué es eso? Alarma He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose Recomiendo que vayamos a esas colinas Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse Detecto miles de tipos de plantas El ecosistema del anillo es increíblemente sofisticado Wow Wow Con atardecer ¿Cómo serán los días aquí? Alerta, se acerca una nave de transporte del pacto Deben de estar buscando supervivientes Recomiendo una huida inmediata Uy, 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 voy a viajar nos vamos a lo siguiente